Hola amigos de Nación MX, bienvenidos a su programa entre ciudadanos, les saluda su amigo trombón, también saluda a mi amigo y compañero Juan Carlos Rodríguez, Juan Carlos como estás? Oye muy bien trombón, muy contentos porque el día de hoy tenemos un gran invitado para nuestros amigos de Nación MX en el programa entre ciudadanos, así es el día de hoy contamos con la presencia de José Arturo Segoviano García, quien es rector de la Universidad Potosina y presidente de la asociación San Luis 2050, mucho gusto en saludarlo licenciado, como se encuentra el día de hoy? Muy bien trombón, muchísimas gracias Juan Carlos, un gusto saludarte y muy agradecido por la invitación que tenemos el día de hoy aquí en este importante programa Nación MX. Ok, muchas gracias, el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, vamos a hablar sobre la perspectiva ciudadana a las elecciones del 2021, o sea del 2021, quiero empezar dando un pequeño punto de vista por parte mía, actualmente la sociedad ha estado bajo mucha presión pues el COVID, tuvimos con el COVID tuvimos que aprender muchas cosas nuevas, como hacer nuestro trabajo de una forma distinta, estudiar de una forma distinta, entretenernos de una forma distinta, comunicarnos de una forma distinta y hasta pelearnos en nuestra casa con nuestra pareja de una forma distinta, entre muchas otras cosas, pero en la política también deberemos de aprender y a evolucionar y a formar parte de esta nueva política para aprender y hacer nueva política? Mi respuesta es sí, no podemos dejar que los mismos políticos dinosaurios de siempre estén en el poder, pues ya vimos que en el caso de una situación como la que nos, como la que tenemos ahorita de agarrar los toros por los cuernos, pues como que la verdad, como que los políticos no se vieron muy bien, verdad? Ellos simplemente seguían pues haciendo política de antes y no aportaban nada a la hora de los trancazos. Para cederle la palabra a nuestro invitado, quiero hacerle esta misma pregunta, deberíamos de aprender a evolucionar y a formar parte de esta nueva política, ya que viene el camino hacia las elecciones del dos mil veintiuno, licenciado. Sí, Trombón, totalmente de acuerdo. Yo creo que hoy en día la participación del ciudadano ya no puede ser solamente observar de lo que pasa en esta nueva realidad, sino ser un actor y tomar cartas en el asunto. Yo creo que la ciudadanía tiene la corresponsabilidad de actuar junto con el gobierno, no dejar que el gobierno se vaya solo, sino que también nosotros como ciudadanos comprometidos, responsables, actuar y ser parte importante de lo que sucede. Si no, pues vamos a estar viendo esta realidad desde lejos y realmente pues no hay un compromiso. Creo que la ciudadanía tendría que despertar o tendremos que despertar todos para actuar y crear una nueva conciencia, una conciencia donde el ciudadano vea que él tiene las capacidades, el talento para poder desarrollar y detonar pues lo que sucede en nuestro entorno, en nuestros alrededores. Muy bien, sí, tiene toda la razón. Pero antes de continuar, quiero que nos, te haga un favor, si nos puede explicar cuál es la función principal de la asociación San Luis 2050. Con mucho gusto, mira, esta asociación es una iniciativa ciudadana que se genera desde hace un año y medio precisamente pensando cómo el ciudadano puede coadyuvar con iniciativas, con propuestas, también con políticas públicas que puedan incidir en el bien de la sociedad, en el bien común. Que nosotros podemos decir el rumbo que debe de llevar nuestro Estado, nuestra entidad para los próximos 30 años. Es decir, estamos pensando en los próximos cinco gobiernos, no solamente en las elecciones del 2021, sino de aquí en adelante los próximos cinco gobernadores, los cinco próximos gobiernos que vamos a tener en San Luis Potosí, que lleven una buena línea, una línea estratégica de largo plazo. Claro, primero orientada con una planeación estratégica de lo que queremos lograr para San Luis Potosí y que no nos cambien la jugada cada seis años, porque luego sucede que llega un gobierno, denosta el trabajo del gobierno anterior, lo diluye, dice que no estuvo bien hecho y vienen con nuevas propuestas, nos inventan un hilo negro y cada seis años nos tenemos que reinventar, tenemos que picar piedra, tenemos que volver a empezar y yo creo que lo que tenemos que hacer hoy en día los ciudadanos es tomar la rienda y decir qué es lo que queremos para nuestra entidad. Por eso San Luis 2050 se propone definir al menos diez líneas estratégicas de desarrollo que sean medibles y cuantificables en el tiempo y que le podamos exigir resultados al gobierno en turno. Esa es a grandes rasgos la propuesta que tenemos con MosaMis 2050. No, y tiene toda la razón, ¿verdad? Porque al final de cuentas los gobiernos que entran y salen son como una... ¿Qué podría ser? Una borrachera. Después de una borrachera el día siguiente, que es volver y volver y volver, ¿no? O sea, llega un nuevo gobierno y resulta que los dos primeros años se trata de echarle la culpa al gobierno anterior que no hizo las cosas bien y frenan nuevos proyectos, apoyos sociales, frenan muchas cosas que a lo mejor iban funcionando bien pero por intereses, digamos, de la sociedad que en realidad son políticos, terminan echándolos para atrás y al final de cuentas cada seis años es volver a empezar, volver a empezar y pues bueno, yo creo que la idea de generar un proyecto a largo plazo en una construcción de un San Luis, como dice ahorita el gobierno, próspero, pues debe de ser a largo plazo, ¿no? No podemos cambiar tampoco la forma de pensar de la sociedad de un día para otro, ¿no? Entonces, es muy interesante esto que la Asociación San Luis 2050 hace, ¿no? ¿Cuál es la función principal? ¿Qué te parece, Juan Carlos? Está muy padre, ¿no? Fíjate que aquí lo que me lleva, nuevamente dándole la bienvenida al licenciado Arturo me lleva a pensar lo que nos trata de decir que hoy en día la sociedad tiene que ser más partícipe involucrarse más en las decisiones políticas, sociales, ya no estar alejada de los cambios Mi primera pregunta para el invitado del día de hoy sería ¿Qué tanto se tiene que involucrar la sociedad hoy en día en San Luis? Porque nosotros tres estamos en el mejor municipio del centro de la república, San Luis Potosí ¿Me podía dar esa respuesta, licenciado Arturo? Sí, claro, ¿qué tanto se tiene que involucrar? Pues yo digo que totalmente que ya no puede ser ese observador de esta nueva realidad sino tiene que conducir, tiene que llevar las riendas para que en los siguientes procesos electorales tengamos a las mejores personas gobernando pero desde la óptica ciudadana Creo que ahí es de vital importancia Fíjate que hay iniciativas muy parecidas a San Luis 2050 Trombón y Juan Carlos aquí con nuestros vecinos, con estados aledaños a San Luis Potosí como Aguascalientes Gran Visión como Guanajuato Siglo XXI como el Consejo Empresarial de Nuevo León donde independientemente del color que llegue al gobierno la ideología o la bandera que tengan ellos tienen que subirse al tren de un proyecto de largo plazo y entonces no importa si el gobernador viene de un color diferente al anterior sino que él ya entiende que el proyecto pues es de largo plazo y entonces se deja ayudar por la ciudadanía porque la ciudadanía le dice cuáles son las necesidades cuáles son, pues ahora sí, la óptica que tenemos para construir mejores entornos y lo han hecho con mucha eficacia lo han hecho con un gran trabajo estamos teniendo encuentros con ellos muy frecuentemente para conocer cómo le hacen cuál es la ruta y que la curva de aprendizaje sea más leve para nosotros que podamos entender lo que realmente la ciudadanía puede realizar en consenso en convocatoria para que cualquier ciudadano desde el rincón, de cualquier rincón del estado pueda decir oye, esa es la necesidad este es el requerimiento y esta es la solución también que vemos para esta problemática entonces pues se vuelve de vital importancia Juan Carlos Fíjese licenciado Arturo en días recientes previo a en esta oportunidad de entrevistarle a usted nos llegaron preguntas de nuestros seguidores ¿Quién es Arturo Segoviano? y le hago esta pregunta muy básica porque mucha gente que nos va a ver o nos está viendo en este momento se pregunta eso ¿Quién es Arturo Segoviano? Híjole, pues espero ser muy conciso concreto y completo en la respuesta Juan Carlos yo soy primero su amigo soy una persona interesada por San Luis Potosí porque yo soy potosino 100% orgulloso y un potosino que se siente en deuda con el estado porque realmente San Luis a mí me ha dado todo me ha dado una extraordinaria familia me ha dado maravillosos amigos y sobre todo la oportunidad de desarrollarme profesionalmente en el ámbito educativo principalmente en el tema de educación superior hace 20 años me tocó fundar la Universidad Potosina y pues hoy en día hemos incidido no solamente en San Luis Potosí sino en otros 8 estados de la república donde le estamos apostando a la juventud para que tengan oportunidades de acceder a la educación superior una educación superior de calidad pero también a un costo accesible ese es el primer reto que hemos tenido en el ámbito profesional después nos hemos desarrollado en otros ambientes pero hoy en día yo me doy cuenta como potosino que no es suficiente solamente apostar a la educación la educación va a ser una palanca importante para el crecimiento social, cultural económico y moral del país pero creo que también tenemos que incidir en otros aspectos como la salud como el desarrollo económico como el desarrollo urbano en fin ahora sí que la cultura ecológica la dinámica poblacional todo lo que viene para San Luis Potosí en sus próximos 30 años y ahí es donde queremos sembrar para que esta generación y las futuras podamos gozar de un lugar donde se pueda vivir en plena paz con seguridad con tranquilidad con desarrollo y esa fue la propuesta que nos hicimos hace pues un año y medio al fundar la asociación civil San Luis 2050 y esta asociación precisamente pues me toca encabezarla presidirla desde su arranque porque creemos en San Luis Potosí estamos convencidos que es el mejor lugar para vivir y también el mejor lugar para morir entonces ese es un poquito Arturo Segoviano oye Trombón pues de lo que nos acaba de platicar nos dijo muchos puntos de interés para nuestros próximos televidentes que van a estar viendo este programa tú qué opinas mi Trombón si así es bueno me surge otra duda verdad nosotros como sociedad como Potosinos los que nacemos o los que vivimos aquí en San Luis que no somos de aquí cuál sería nuestro rol fundamental porque sabemos que en la política está llena de porquería en el buen sentido verdad porque porque acabe con esto cuando van las campañas electorales lo que más suena son las noticias amarillistas no el ataque contra el contra el sí el oponente y en realidad es muy poca la opción de ver cuáles son las propuestas en realidad no nos enteramos de que el chisme de lavadero el que hizo esto en que un día chocó un carro en que pero bueno al final de cuentas también son personas y eso no nos debería de importar nos debería de importar el proyecto que trae nosotros como sociedad qué es lo que deberíamos hacer para que esto no pase no permitir este tipo de cosas y informarnos e informarnos bien y saber decidir en base a lo que ellos proponen nosotros cuál debería ser nuestro rol pues yo trombón yo creo que es totalmente involucrarnos que los partidos políticos y el gobierno están secuestrados y los ciudadanos debemos participar debemos de ciudadanizar los partidos y el gobierno debemos involucrarnos trabajar en ellos y actuar no quedarnos cruzados de brazos agachando la cabeza como si nos diera miedo yo creo que es el momento ideal para que el ciudadano tome las riendas de lo que sucede en San Luis Potosí y exigir resultados como si fuera una empresa cuando tienes una empresa pues lo que pides son resultados y yo creo que el gobierno trabaja para nosotros para los ciudadanos entonces por lo tanto a esos que empleamos los tenemos que llamar a cuentas ver los resultados y si no buscar a los mejores esa es nuestra chamba como ciudadanos saber exigir resultados si tienes toda la razón no sé Juan Carlos tú que opinas tú que crees que deberíamos de hacer o si tienes otra pregunta más específica de que es como sociedad que deberíamos de hacer fíjate trombón yo ya haciendo un análisis más en concreto de todo lo que hemos venido conversando yo quisiera preguntarle a licenciado Arturo Segoviano si usted tuviera la oportunidad de dar un mensaje a todos los potosinos hoy en día estamos terminando el mes de agosto del año 2020 después de un año complicado para todos para los empresarios para la sociedad para los trabajadores la industria la salud la educación porque la educación tuvo que trasladarse de las aulas a lo virtual ¿qué les podía decir usted para estos nuevos procesos que vienen porque el proceso está a la vuelta de la esquina estamos aproximadamente en menos de un año para enfrentar una jornada electoral 2021 complicada no nada más para el Estado sino para toda la República Mexicana porque creo yo a título personal tiene que haber contrapesos desde la Cámara del Senado la Cámara de Diputados los partidos considero que si hay gente buena gente rescatable gente con calidad comprobada y preparación obviamente han existido a través de la historia política de México pues algunos malos ejemplos que no quisiéramos que se volvieran a repetir como cuáles como tipo el periodo de Carlos Salinas de Gortari que fue a lo mejor a nivel mundial estuvo muy tuvimos mucha visión mucha buenos resultados pero después que hubo el cambio con Ernesto Cedillo pues tuvimos la peor devaluación en el 95 después de ahí me he traslado al 2008 cuando tuvimos una crisis mundial y ahora me remonto después 12 años 2020 y tenemos ahora que luchar contra una pandemia contra una crisis contra un gobierno federal que no ha dado resultados ni para el sector salud ni para la sociedad en general cada día está quitando las instituciones públicas pues mira yo creo que el tema es que el ciudadano se involucre pero que también salga a participar en las decisiones en las votaciones anteriores a más de un 30% del padrón electoral no fue a votar por el mismo hartazgo por el cansancio por la falta de credibilidad en los partidos y en los perfiles que presentan yo estoy de acuerdo contigo en que hay gente muy valiosa dentro de los partidos pero lo que tenemos que hacer es rescatarlos desde la óptica ciudadana que el ciudadano diga me voy a inscribir en este partido o en el otro en el de mayor preferencia y no permitir estos insultos que nos hacen al momento de las elecciones y al momento del trabajo ya operativo en el gobierno creo que el ciudadano es corresponsable de lo que sucede y la historia no lo ha dicho tú bien lo has comentado ahorita Cicerón decía que el que no conoce su historia está condenado a vivir sus tragedias nuevamente yo creo que nosotros ya aprendimos mucho hemos aprendido a través de la historia de México que es nuestra responsabilidad y en el momento que asumamos ese papel vamos a lograr esas transformaciones y que le diría yo al potosino a las potosinas yo les diría hay que creérnosla hay que confiar en que si se puede porque muchos amigos compañeros conocidos me dicen oye no es que esto está muy difícil porque los potosinos somos muy complicados pues yo creo que a pesar de los potosinos y a pesar de como somos y a veces de la falta de credibilidad que tenemos en nosotros mismos tenemos una gran oportunidad y hay un hay un pensamiento de Mao Zedong que en 1943 hizo una declaratoria donde decía que China en 100 años iba a ser la potencia número uno en el mundo en 1943 pues creo que no van tan errados creo que lo están haciendo bastante bien habrá que ver cómo van a equilibrar el desarrollo económico con el desarrollo social pero todavía les faltan algunos años para cumplir la meta entonces primero hay que creérsela primero hay que soñar hay que pensar en grande y decir si se va a poder y nosotros apostarle como potosinos como ciudadanos comprometidos a transformar estos nuevos rumbos estos cambios que queremos creo que tenemos que transitar en una super vía en una super carretera y no ir parchando baches como lo estamos haciendo hoy en día en todos los renglones que tenemos que atender en nuestra entidad y en nuestro país vamos vamos tapando un bache vamos tapando el otro pero realmente no estamos transitando en esa super vía tan poderosa que es San Luis Potosí y es México Trombón que pudieras comentarnos ya para el cierre final del programa me surgió una duda hablando de los políticos que son rescatables que yo también coincido que hay mucha gente en la política que es muy capaz muy inteligente y muy bien intencionada pero también se da el caso de que esa misma gente que consigue un puesto al final del día un puesto en alguna dependencia de gobierno se vio obligada de que de repente llega ¿sabes qué? necesito que me firmes esta autorización para que se expropien unos terrenos y ahí vamos a hacer esto y se va a ganar una lana bueno pero yo no quiero ganarme esa lana yo quiero hacer mi trabajo simplemente yo no quiero problemas a futuro pues lo firmas o lo firmas porque si no se acabó el trabajo ¿cómo proteger también? porque también deberíamos de pensar en eso ¿cómo proteger esos políticos que son bien intencionados y que al final del día o se ven amenazados por su mismo partido por su mismo jefe en la dependencia que esté y por los mismos ciudadanos que los atacan al final de cuentas cuando a lo mejor ni siquiera hicieron nada solamente protegieron su trabajo protegieron el patrimonio de su familia pero ¿cómo podemos ayudar o proteger a estos políticos que también son sería interesante poderlos resguardar y que sigan en función ¿no? fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo creo que hoy lo que tenemos que hacer es que esas personas que van a dirigir nuestro destino en el rumbo del estado o del país pues tienen que ser personas con solvencia moral comprobada que no lo hagan por un enriquecimiento personal o por un protagonismo personal que ese es uno de los grandes errores que tenemos en nuestro país y en nuestra entidad surgen los los egos los protagonismos los afanes personales y se olvida lo importante el bien común el progreso y el bienestar y el bien común y entonces ven el bien personal y ahí es donde tenemos que checar precisamente quiénes son los que van a quedar en esos puestos públicos que tengan la solvencia moral ya no te digo económica sino moral porque hay gente que está que lo hace por servicio por amor a la patria porque están de verdad comprometidos con el cambio y con el desarrollo pero pues habrá que escogerlos con lupa habrá que cuidar quiénes van a ser esas personas que van a manejar las riendas y por eso digo que hay que ciudadanizarlo hay que involucrar a los ciudadanos a los que todos los días vivimos una problemática una situación que hemos pasado por los viacrucis para generar empleo para pagar impuestos para pagar una nómina para darnos cuenta de la realidad y no desde un escritorio en una dependencia de gobierno que no se da cuenta de lo que sucede en la calle de lo que pasa por ejemplo hoy en día en nuestro estado que la inseguridad se vino detonando muy fuerte porque pues se acaba el empleo se acaba el ahorro se acaba el dinero y no justifico a nadie pero obviamente pues hay gente que tiene que llevar la chuleta a su casa ahora ya no la corretea solamente sino que tiene que perseguirla por todos lados y entiendo en cierta forma la situación no la justifico pero creo que el gobierno tendría que ser el gran promotor del desarrollo de la infraestructura para que se den las condiciones de la economía y no estar batallando en el tema de seguridad y en otras líneas en otros rubros entonces hay que apostarle a que el ciudadano sea el principal actor y quien luzca sea San Luis Potosí y que San Luis Potosí sea el gran protagonista dejar nuestro ego nuestro interés personal nuestro protagonismo para que San Luis sea el mejor estado de la república que estoy seguro que lo puede ser totalmente de acuerdo ¿tú qué piensas Juan Carlos? pues mire yo como mi última pregunta para el cierre sería licenciado Arturo pues yo me acuerdo muy bien la primera vez que lo conocí en el año 2003 ahí a dos cuadras de la Alameda que hoy en día está fundada la Universidad Potosina en la cual yo soy orgullosamente agresado de ahí en la cual terminamos alrededor del año 2007 digo tanto así que fue mi catedrático quisiera yo y ahí cuando fuiste el amor de tu vida no me digas que no y ya se enteraron todos pero bueno eso sí tiene toda la razón en otro programa la contamos quisiera yo que le pudiera mandar un mensaje porque usted en cada graduación en la cual en la personal mía entre varios jóvenes que han pasado por la Universidad Potosina hemos varios creo que están considerados en puestos claves en el mundo empresarial hasta en la misma en instituciones gobiernos ¿qué le podría decir a esos jóvenes que hoy en día algunos van a votar por primera vez en el 2021 otros van a confirmar sus votos ¿qué le puede decir a esos jóvenes? digo yo en lo particular lo conozco usted es su trayectoria porque aparte de académico de rector es empresario ¿qué le puede decir a esos jóvenes que están indecisos para este año 2021? ¿por quién voto? ¿qué hago? ¿cómo se vota? no sé ¿qué mensaje les podría decir a ellos? bueno primero quiero decirles que son un orgullo para la universidad como tú eres un gran orgullo para nuestra institución Juan Carlos como todos los egresados y alumnos de la institución son un orgullo para todos nosotros para todos los que formamos parte de la institución y en segundo lugar yo no quisiera incidir en una propuesta de alguien yo lo único que les pediría es que el día del voto salgan a votar y razonen su voto y le den la confianza a quien mayor credibilidad tenga creo que esa sería la clave del éxito para que San Luis Potosí empiece a accionar de otra manera que no nos quedemos conformes en que vaya otro a votar que vaya mi vecino o que vaya mi familiar o que vaya alguien que piensa que es su responsabilidad es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros perfecto yo tengo una última pregunta breve rapidísima nada más si me puede contestar sí o no yo también tengo mi respuesta y espero que Juan Carlos también nos la dé ¿creen necesario que existan tantos partidos políticos que existan partidos políticos de aquí por allá por allá 10, 15, 20 ¿creen necesario? a ver perdón me puedes repetir la pregunta disculpa me tromó no escuché muy bien pero me puedes repetir otra vez espero no se preocupe se lo repito que si creen necesario que existan tantos partidos políticos en la actualidad ah ya mira yo creo que podrían existir hasta más siempre y cuando los ciudadanos se suban a ellos y no permitamos que sean secuestrados por unos cuantos de los partidos políticos son los vehículos para crear la conciencia y la democracia en nuestro país pero si se crean más partidos ojalá los ciudadanos tomemos la rienda de ellos y entonces lograremos esa democracia tan anhelada tan deseada tan querida por todos nosotros ¿tú Juan Carlos qué piensas? pues mira ya se dijo todo lo que se tenía que decir hoy creo yo que la gente el día de hoy va a conocer a licenciado Arturo Segoviano si no lo conocía ya se puede llevar un poquito más de su perfil que él tiene hoy en día pues como lo hemos venido diciendo es un empresario que pues como todos tenemos que pagar nómina tenemos que pagar impuestos dar la cara estar trabajando por este San Luis que creo yo que los tres que estamos en este programa estamos muy orgullosos de San Luis Potosí porque San Luis Potosí da para mucho pero eso sí la perspectiva ciudadana para las elecciones del 2021 para mí es que la gente salga a participar salga a ejercer su voto que es un derecho y ese derecho no hay que dejárselos a unos cuantos que todos seamos partícipes ¿por qué? porque al momento que no hay resultados de parte de alguien ahí sí nos quejamos pero no ejerciendo nuestro voto por lo cual yo por mi parte sería todo le agradezco mucho al licenciado Arturo que nos acompañara el día de hoy espero que le haya gustado la charla y pues luego contaremos esa anécdota que tenemos usted y yo que ahorita sigo muy felizmente casado con dos criaturas enormes que esperamos pronto saludarlo pero por mi parte sería todo nuevamente muchísimas gracias no hombre el agradecido soy yo de verdad por la oportunidad de este espacio y esperamos repetirlo pronto con más novedades con más cosas que podamos aportar si ustedes lo ven pertinente y de verdad Rombón Juan Carlos es un honor para mí y les agradezco y quedo a sus órdenes su amigo y servidor Arturo Segoviano muchas gracias pues tuvimos con nosotros en este programa entre ciudadanos a José Arturo Segoviano rector de la Universidad Potosina y presidente de la asociación San Luis 2050 amigos que nos ven por medio de este canal de YouTube recuerden compartir recuerden comentar y recuerden suscribirse si les gusta el programa inviten a más gente a suscribirse y si no les gusta pues también invítenos para que le echen a perder el día alguien más así que muchas gracias amigos de Nación MX recuerden que este medio está para informar difundir y trascender nos vemos hasta la próxima gracias hasta pronto